Saque con Bergantinos, la pelota afuera, saque de banda a favor del Atleti Juega ya Equiza y la hace con la Uteneche Se angula el Atleti, De Marcos Ahora al centro del campo, Muniain, que es el que catapulta al equipo ahora en esta conducción Centro al aire para Llorente En el plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido Lo cuenta, lo narra, lo describe José Iragorri. Fantástica la combinación, el centro templadito, siempre hablamos para Llorente, mándale centro templado, que lo vea venir, que se eleve, que suba y desde arriba dirija. Qué bien lo ha templado ir ahora, déjate de golpeos con efectos y leches. Templado ha llegado muy bien, ha cambiado la dirección del balón en ese giro de cuello perfecto, batiendo a Dani Lanzubia, que estaba un poquito adelantado, y empatando el partido, acaba la primera mitad de la mejor manera posible. Además era justo, justo y necesario que el Atleti igualara este partido en Riazor, de por uno, gol de Bruno Gama, Atleti Q1 ha marcado Fernando Badari, es que es la pena Llorente.